La mayoría de los sueños no se cumplen, por suerte uno o dos, o tres con mucha suerte alguno alcanza, pero los sueños son más numerosos que los años de vida. He aprendido en este tiempo que soy un enigma para mí, y tengo ganas de develarlo. Ahí empieza el verdadero análisis, ahí empieza la parte bella del psicoanálisis. La muerte y la sexualidad, los dos temas sobre los que nunca podremos saber nada. Que se hable mucho de un tema no quiere decir que se sepa de ese tema. Hemos perdido la sexualidad natural en pos de haber logrado el erotismo. Siempre lo que uno encuentra es menor que lo que espera, y hay que poder soportar esa diferencia, incluso cuando lo que uno busca es la felicidad. Yo creo que es imposible, pero imposible, recuperar una relación perdida. Justamente el duelo es esa conjunción, es una batalla dolorosa que lleva adelante el que perdió algo que ama. La felicidad es la posibilidad de mirarnos hacia adentro sin sentir vergüenza. La muerte como consejera está buena, está buena. Es simplemente admitir que no tenemos todo el tiempo al mundo en nuestras manos. Maestro Gabriel Rolón, no sabes el honor que supone para mí que estemos hoy sentados los dos a esta mesa. Al contrario, al contrario, tenía muchas ganas de conversar con vos desde que estaba allá en Argentina. Me han llegado comentarios de gente a la que quiero mucho, Dolina, Maica, y me decían, tenés que hablar con él. Así que hemos hecho lo posible para movernos en el escaso horario que tenemos en esta breve estadía. Pero bueno, está bueno conocernos, conocernos así, charlar un rato, y dejar ya las puertas abiertas para otro día con más tiempo, conversar aún más largo y tendido. Eso es. Ahora temo las altas expectativas que te puedan haber generado diciéndote esas cosas. También te digo respecto a lo de Dolina. Es verdad que con Dolina grabé en dos ocasiones y fueron dos conversaciones maravillosas, pero hay un refrán que hasta donde yo sé es español. Es un poco malsonante, pero muy gráfico y muy descriptivo que es con buena picha bien se jode. Es decir, cuando el invitado es como Alejandro o como tú, muy mal lo tengo que hacer yo para que no salga una charla digna de ser escuchada y en varias ocasiones. No, no, pero no te creas, no te creas. Alejandro es un... ¿Qué te puedo decir yo, mira? ¿Qué te puedo decir yo del hombre que ha sido mi mentor? O sea, yo no estaría ni acá sentado, ni hubiera publicado un libro, ni estaría haciendo teatro en Argentina. O sea, de no haberme cruzado con Dolina por la vida, yo no estaría haciendo nada de lo que hago. Alejandro, no solo es para mi gusto el pensador más importante que tenemos en la patria en este momento, y el artista más grande, esos artistas renacentistas, ¿no? Digo, en este sentido de que canta, toca el piano, toca la guitarra, actúa, conduce radio, hizo televisión, todo lo que piensa, piensa, escribe, es increíble, y todo lo hace con una excelencia que para mí fue muy potente el contacto con él. Yo lo admiraba, lo admiraba mucho como oyente y empecé a relacionarme con él a partir de la música. Yo era guitarrista de tango en aquel momento, y Alejandro estaba buscando unos guitarristas para algunas de sus obras, para acompañarlo. Entonces, por un amigo en común aparecí yo, un muchacho en aquella época de 26, más o menos, 27 años, aparecí en su casa un día con la guitarra y con mis dos compañeros, y empezamos a ensayar, a divertirnos, a charlar, y empezó a aparecer una conexión particular entre él y yo, que hacía que, bueno, cuando se terminaron los ensayos y todos se iban, él y yo nos quedábamos un rato más juntos charlando de libros, de estas cosas, y nos fuimos haciendo amigos. Y un día, cuando yo ya me había recibido de psicólogo, cuando mi sueño artístico era eso, un sueño que había quedado inconcluso, como suele pasar en la vida, ¿no? Digo que la mayoría de los sueños no se cumplen, por suerte uno, dos, o tres, con mucha suerte alguno alcanza, pero los sueños son más numerosos que los años de vida, hay que negarlo. Todo no se puede, lo dices mucho en tu libro. Exactamente. Todo no se puede. Exactamente. Y un día estaba yo un domingo, un domingo de verano, y sonó el teléfono de mi casa, y era la productora Alejandro de aquel momento, y me dijo, estaban ellos transmitiendo de la costa, un programa especial, ¿no? Por el verano. Y me dijo, dice el negro si no querés venir una semana a hacer el programa. Guau. Porque me dijo Guillermo Stronatti, que era su compañero, me dijo, se va a Buenos Aires, y a él le gustaría que siguieran siendo tres, y bueno, como vos, tocás la guitarra, cantás. Me pareció que podía sumar para esta semana. Imagínate, yo suspendí todos mis pacientes, suspendí todo, porque dije, algún día yo voy a contar que hice una semana de radio con Alejandro Dolina, y nadie me lo va a creer. Y fui por aquella semana con mi guitarra, empezaba el programa con la gente, tú sabes que Alejandro hace el programa con público, y le dije, le digo, bueno, negro, cuando llegue el momento musical, me arrimo. Me dijo, no, no, sentaste desde el comienzo, si se te ocurre algo, decilo, pero tené cuidado que lo que digas lo vas a tener que sostener. Como diciéndome, no vas a hablar estupideces, porque te voy a preguntar, te voy a cuestionar. Y así que me senté aquel día para quedarme una semana y me quedé 14 años en el programa. 14 años juntos. Al lado de alguien a quien admirabas y admiras tu libro de estilo, la admiración, la felicidad de estilo, la admiración también por Dolina, donde aparece en diversas ocasiones. Sí, sí. En todos mis libros aparece, en casi todas mis conversaciones aparece. O sea, en mis conversaciones cotidianas aparece, pues fueron, imagínate los años de amistad, que son más de 30, 35, y los años de trabajar juntos, que fueron 15 o 20, entre los que hicimos antes de hacer el programa de radio. Así que, con todo eso, yo durante 15 años estuve sentado a 15 centímetros del tipo más talentoso de mi país, escuchándolo pensar. Y aprendiendo. Diciendo, a ver, ¿cómo se piensa? ¿Cómo son los silencios maravillosos en los que se escucha el ruido del pensamiento? Que no son silencios que hay que interrumpir, silencios que al oyente le molestan, sino al contrario. El oyente yo creo que agradece eso, que le tienen tanto miedo al silencio en la radio, en la tele ni te cuento, parece que fuera una catástrofe mundial. Y vos lo escuchabas y hablabas, y el manejo de los distintos registros para el armado con palabras tan bellas, y por momento mezclando el lunfardo, y saliendo de una reflexión con una broma, y de una broma con una reflexión. El lunfardo es... El lunfardo es el argot del tango, de aquella época. Es un argot que se formó como mezcla de Argentina y tierra de inmigrantes. Entonces, entre un poco de italiano, un poco de ruso, un poco de español, y un poco de esto, los que compartían esos conventillos, le llamamos nosotros, esas habitaciones de alquiler, que era un gaucho de cada pueblo, armaron entre todos un idioma común que tiene sus cosas. Algunas que son muy conocidas, digo, qué sé yo, mina, para referirnos a una mujer, qué linda mina, o sea, que se ha hecho como extensible casi al mundo, como hablamos los argentinos, mira ese pibe, mira esa mina, esas cosas, y otras que son un poco más complejas, pero bellas, bellas, y que Alejandro maneja con esa destreza. Entonces, ahí me senté a aprender. Hice un curso de 15 años a su lado. Yo en aquella primera ocasión, en la segunda, cuando hablé con Alejandro, me lo tomé como si me permitiesen hablar con el sabio de la tribuna. Me acerqué con ese interés y con ese respeto de esta persona puede darme muchas respuestas que pueden serme muy útiles, ya no solo en el episodio, sino en mi vida. Y con ese mismo interés y ese mismo respeto me acerco ahora a ti, así que me siento muy afortunado. Seguiría hablando contigo sobre tus inicios con Dolina y sobre todo ese trabajo que habéis hecho juntos, pero bueno, tenemos un tiempo un poquito más ajustado. Me gustaría empezar haciéndote dos preguntas sobre el psicoanálisis. Eres psicoanalista. Creo que eres, aquí ha habido muchísimo psicólogo, muchísimo neurocientífico, pero creo que eres el primer psicoanalista con el que hablo. Yo no sé si en Argentina pasa, pero aquí hay cierto recelo a día de hoy entre los profesionales de la salud, que no son psicoanalistas, evidentemente, hacia los psicoanalistas. ¿Esto pasa allí? No, está... A ver, te diría que está empezando a pasar algo de eso porque, bueno, los nuevos tiempos apuntan a técnicas un poco más breves, ¿sí? Más superficiales. Técnicas que, a lo mejor, tratan la sintomatología del paciente. Y el análisis es una terapia especial. Es una terapia que no es como las demás terapias, decía Lacan, ¿no? ¿Por qué? Porque yo te diría, el análisis comienza donde la terapia termina. Es decir, los analistas tenemos una primera parte que es terapéutica, que viene el paciente sufriendo por algo. No sé, me ha dejado un amor, he perdido un trabajo, me estoy poniendo viejo, tengo miedo, estoy angustiado, no sé qué quiero. Y lo trae un motivo, un sufrimiento, una pregunta. Y cuando lo terapéutico medianamente se cumple, esa persona empieza a sentirse bien, ahí es donde se abre la gran decisión del paciente. Bueno, ya está, la verdad estoy bastante bien, muchas gracias, me voy, o estoy bien, pero sigo queriendo saber quién soy y qué deseo. He aprendido en este tiempo que soy un enigma para mí y tengo ganas de develarlo. Ahí empieza el verdadero análisis, ahí empieza la parte bella del psicoanálisis, que es, bueno, sumergirte en un mundo de contradicciones, llevar a una persona que escuche lo que dice sin saber que lo dice y lo que sabe sin saber que lo sabe. Entonces, el psicoanálisis es una técnica que lleva mucho tiempo, es cierto, una técnica muy profunda y en épocas como estas que hay que negar, la gente quiere que uno se reponga rápido, vaya, salga y prontamente esté produciendo, porque este es un mundo de la producción, que nosotros le demos tanto tiempo a la palabra, al silencio, a la espera, molesta, el psicoanálisis siempre ha sido subversivo, este es el punto, pensá que cuando arranca ya por 1894 más o menos, cuando todo el mundo decía no le hagan caso a esta persona no está enferma, es una histérica, es una histeria, o sea, no tiene nada, Freud aparece y dice, ¿cómo no tiene nada? Tiene una histeria, o sea, sufre, se angustia, no ve, y dice, bueno, los estudios dicen que no tiene nada, tiene que ver, sí, pero no ve, bueno, finge, no, y le dimos un lugar a esas cosas que no eran orgánicas y ya nos miraban mal, digo, nos miraban, me hago como un par de Freud, y además viene Freud encima que viene y que dice, ¿sabe? todos somos bisexuales por, de nacimiento, ojo con esto de la sexualidad que es todo un tema y lo miraban, imagínate, hoy se está discutiendo las cuestiones de género y Freud las discutía en 1894, después nos dicen que el psicoanálisis pasó de moda y es antiguo, si todavía no llegaron a discutir lo que el psicoanálisis planteó en 1894, o sea, el mundo se está acercando al inicio, allí de donde parte el psicoanálisis, entonces, siempre hemos generado los analistas por una cosa o por otra, por esta actitud subversiva, hoy ante los productivos, en aquel momento ante los victorianos y lo recatado con la sexualidad y con esas cosas, hemos hecho ruido y generado molestia, ¿sí? Allá todavía el psicoanálisis es muy fuerte, aunque empiezan las neurociencias y algunas técnicas que bien están, ¿eh? Yo no soy un analista que piensa que los que no se analizan y hacen otro tipo de trape están mal, el psicoanálisis es una opción, una opción que debe tomar básicamente quien comprenda que es un enigma para sí mismo, quien tenga ganas de develar lo más que pueda de sí mismo y quien acepte básicamente dos cosas, una la acabas de decir vos, todo no se puede, entonces, confrontar a una persona totalmente hasta que incorpore de verdad, porque eso le va a permitir aceptar un no por respuesta, le va a permitir aceptar que los que queremos se mueren, le va a permitir perdonarse cuando no alcance algunas cosas, aunque se haya forzado y la otra cuestión importante es, nosotros decimos legalizar el inconsciente, ¿qué quiere decir eso? Entender que no te conoces y que muchas veces no sabes por qué haces las cosas, y que hay algo en vos que atenta contra vos mismo, ¿sí? Estos son como los dos objetivos que maneja el análisis en profundidad y todo el tiempo contrastándote con los dos grandes enigmas de la humanidad, la muerte y la sexualidad, los dos temas sobre los que nunca podremos saber nada, entonces, claro, nosotros planteamos todo esto y dicen, déjese de bromar, el señor tiene, no puede salir a la vereda, tiene una foge, vení, vení, salga con su primo, salga con su hermano, salga, camine media cuadra, yo hago una técnica y lo hago salir, claro, pero eso es resolver un síntoma, no el origen del síntoma, y cuál es el problema, que el síntoma está allí para algo, para tapar algo y si vos lo destapás, ese algo, vos decís, bueno, ya está, saco este síntoma y por dónde va a salir entonces, no lo sé, entonces a lo mejor termino haciéndole peor, si no resuelvo el motivo al quitar el síntoma, no sé para dónde va a disparar el paciente, y yo no tengo ganas que alguien que antes no podía salir a la calle, cuando puede salir a la calle se tire un balcón, entonces el psicoanálisis va a rastrear lo profundo, pero es cierto, hay como una movida, yo estoy bastante inmune a eso, te juro, ya no soy de los que se ofenden ni se enojan por esas cosas. Y la curación a través, o sea, la curación a través del psicoanálisis consiste al final en sacar a la superficie cosas que están enterradas, sin que incluso la persona sea consciente de que están ahí enterradas. Ah, por supuesto, no lo es, aunque lo sabe. ¿Cómo lo sabe? Porque te das cuenta, porque ese saber le aparece en un sueño. Viene el paciente y dice, no sabes, qué cosa loca, ayer soñé, y te cuenta una cosa que a mí, analista que lo escucho, empiezo a decir, bueno, a ver, ¿qué me quiere decir esa parte del paciente que el paciente no sabe que tiene? ¿Qué me quiere decir? ¿Cómo se le escapa esa verdad más allá de él? Porque me lo cuenta en un lapsus. Es decir, quiere decir, no sabes lo, ayer me peleé con mi padre y dice, ayer me peleé con mi madre, y dice, mi madre, mi madre murió hace 10 años, con mi padre. No, no, para, con mi madre. Vamos por el lado de tu madre. No, pero me equivoqué. No, no te equivoqué. Ahí aparecen esas voces, en los síntomas. No puedo dormir, no me puedo relacionar con nadie, no puedo tener sexo. Cada vez que tengo que dar un examen, me angustio y no voy, siempre me voy, coteo, no importa. Síntomas, sueños, lapsus, actos fallidos, esas cosas donde se escucha la otra voz, ese saber no sabido del paciente. Nosotros estamos atentos a eso para encontrarle el sentido oculto que tiene. y ponerlo a disposición del paciente. Después, el paciente dirá lo que tiene que hacer, no nosotros con eso. Como dices, el psicoanálisis pone el foco en los dos grandes enigmas del ser humano, las dos, quizá, grandes incógnitas a las que hacemos frente en nuestra vida, que son la sexualidad y la muerte. Es interesante porque ambos temas han sido tabús durante muchísimos años. De hecho, la muerte sigue, más o menos, manteniéndose un poco en las sombras, pero el sexo, en cambio, parece que nos hemos ido al otro lado y todo es sexo. Hablamos de sociedad hipersexualizada, vemos sexo en las redes, en las conversaciones, cosas que antes se quedaban en la intimidad y en la privacidad, ahora se habla de ellas tranquilamente, incluso jovialmente. ¿Cómo ha influido eso en el psicoanálisis? ¿Sí ha influido de alguna manera? Sí, claro, pero seguimos sin saber nada. Que se hable mucho de un tema no quiere decir que se sepa de ese tema. Digo, siguen siendo intentos de respuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces un paciente que antes, suponete, se hubiera casado y hubiera tenido una familia convencional porque no se animaba a reconocer su homosexualidad y quería darle nietos a sus padres y ahora se anima y dice, no, si me caso, me caso con alguien de mi género y se anima y esta es la maravilla de esos pasos que se dan adelante pero también esos pacientes a veces vienen y te dicen, imagínate un paciente gay y viene y te dice, anoche qué loco, soñé que estaba con una mujer. Apa, mira vos, mira vos. ¿Y por qué? Bueno, porque la sexualidad podemos por suerte animarnos a hacer un montón de cosas que antes no se hacían pero eso no nos aporta un saber, no nos aporta un saber, nos muestra una fenomenología y si querés creo que ha sido una larga lucha para darle ni que hablar a ciertas personas derechos que antes no tenían y eso es maravilloso. Yo he sido orador en el Congreso de la Nación en Argentina para la Ley de Matrimonio Igualitario por ejemplo, ¿no? Es decir, es una larga lucha y la ha sido y la seguirá siendo pero aunque todo eso se resuelva seguiremos sin saber el enigma de nuestra sexualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que un perro no tiene ninguna duda acerca de cuál es el objeto de su sexualidad, cuál es su objeto sexual porque se lo indica el instinto y el instinto ¿viste cómo se dice no venimos con un manual abajo del brazo? Bueno, los animales sí lo traen el manual se llama distinto un manual que les dice lo que tienen que hacer cuándo, cómo y vos decís ¿cómo? Si todas las ballenas se ponen de acuerdo en la misma época del año ir a procrear al mismo lugar ninguna se revela ninguna dice no, yo no quiero ir a procrear a Puerto Madryn en Argentina quiero irme a procrear a Mar del Plata no, ninguna todas ¿por qué? porque el instinto les hace saber de aparearse en tal época en tal lugar por eso existe Animal Planet ¿te imaginás un humano Planet? que decís bueno, a ver ¿cómo se aparean los seres humanos? y qué sé yo no sé el baño de un subte en una escalera en la cama en la bañadera con un hombre con una mujer con los dos al mismo tiempo qué sé yo cómo porque no al haber perdido el instinto perdimos un saber nos quedó un vacío de saber un vacío que ha generado el nacimiento de algo espectacularmente maravilloso que es el erotismo ¿sí? nosotros hemos perdido la sexualidad natural en pos de haber logrado el erotismo y eso es lo que nos vuelve seres tan retorcidamente extraordinarios en tu libro el tema y es el título es la felicidad si existe si no qué errores estamos cometiendo los que pretendemos ser felices quizá el error sea pretender ser feliz eso me lo dijo el Lamarín Chen Yaltzen en su momento me dijo que desde el momento en el que quieres ser feliz no lo eres está muy bien está muy bien yo creo que a ver intentar la felicidad no está tan mal me parece que es es respetable el intento ser feliz pero sí o sí tenemos la obligación de comprender que no será cuando llegue el momento si es que tenemos suerte la felicidad que esperábamos ¿sí? será una ¿viste? cuando Serrat dice la mujer que yo quiero tiene muchos defectos dice mi madre y demasiado hueso dice mi padre será una felicidad con mucho defecto y demasiado hueso será una felicidad que necesariamente alberga a quien somos y entonces yo pregunto digo porque soy yo el que tiene que ser feliz ¿no? y yo soy ese hombre que a esta altura tiene un padre que ha muerto y que hace tanto tiempo que extraña Noé soy un hombre que ha fracasado mucho muchas cosas soy un hombre que ha tenido muchos logros soy un hombre que se ha enamorado otra vez a pesar de sus dolores anteriores es decir acá vengo yo con mis heridas con mis ausencias y entonces digo la felicidad que me espere la felicidad que me que me que me aloje y que me permita transitarla debe ser una felicidad que también permita el ingreso conmigo de mis heridas de mis ausencias de mis sueños no logrados entonces yo en el libro acuño un neologismo que es el de faltacidad ¿no? ¿por qué? porque yo creo que tenemos muy idealizada la felicidad y que hay que desidealizarla va a ser una felicidad en falta una felicidad nos va a completar no si crees que eso es la felicidad la felicidad no existe entonces vos crees que es que no te va a doler nada que no vas a tener heridas que vas a haber superado todas tus pérdidas y que va a durar para siempre malas noticias entonces la felicidad no existe por eso me parece que es importante asumir que será una felicidad a la altura de lo que somos seres humanos imperfectos con ausencias con heridas y con faltas entonces será una faltacidad una felicidad en falta también yo creo que tenemos todo el derecho del mundo a intentar conseguirla pero tomémoslo con seriedad no lo tomemos con ese idealismo que nos garantiza el fracaso no la pongamos justamente tan lejos que sea imposible porque siempre va a haber una diferencia entre lo que deseas y lo que encontrás pasan la vida todo el tiempo es más por eso hay cosas que no van a repetirse porque uno va a buscar algo demasiado fuiste a comer un restaurante acá en Madrid maravilloso digo yo que vengo a Argentina la vez pasada y dije vamos de nuevo a ese restaurante no sabes cómo comimos y cuando salís decís sí pero hoy no estuvo tan rica la comida no lo que pasa es que hoy esperaba tenía expectativa y antes me sorprendió ¿sí? y ahora que espero siempre lo que uno encuentra es menor que lo que espera y hay que poder soportar esa diferencia incluso cuando lo que uno busca es la felicidad algo parecido cuentas respecto a las parejas que se dan una segunda oportunidad que vuelven esperando encontrar todo lo bueno que vivieron la primera vez pero nunca es igual no no va a ser igual no va a ser igual podría hasta ser mejor incluso pero no va a ser igual o sea porque lo perdido perdido está porque hay cosas que pasaron porque hay en el medio pasó tiempo pasó gente pasaron desilusiones pasaron un montón de cuestiones y a veces uno se equivoca ¿sabes? porque cuando va a buscar un ex amor a veces uno no va a buscar a esa persona se va a buscar a sí mismo en el pasado quiero que esa persona me haga sentir como yo era en el pasado y esa persona no puede hacer milagros no puede volver el tiempo atrás no no me va a devolver mis 20 mis 22 mis 30 años es decir pero sí la conocimos tuvimos a los 30 me separé nos reencontramos ahora 30 años después pero no es lo mismo y claro que no es lo mismo no es lo mismo yo creo que es imposible pero imposible recuperar una relación perdida sí creo que con una persona con la que antes tuvimos una relación podemos emprender el desafío de generar una nueva relación un vínculo que intente ser inaugural ¿sí? que por supuesto algunas cosas tendrá esa persona de la que yo amé pero otras no y y el vínculo deberá ser diferente tendré que descubrir cosas que desconocía porque en este tiempo se transformó a la otra persona le pasará lo mismo conmigo entonces yo creo que las parejas que se dan una segunda oportunidad a veces también a veces no digo a veces uno peca de la solución de la agenda ¿no? que bueno como no aparece nada empiezo a abrir las hojas empiezo por la A y por ahí cuando llego a la J hay una Jimena que me responde el llamado y salgo con alguien que ya salí digo pero si uno es sincero cuando llega el momento y se encuentra uno se da cuenta porque esa gente está en la agenda y no en la vida de uno ¿sí? entonces a mí me gusta descubrir mundos nuevos incluso si me tocara no me ha tocado nunca pero digo creo que si me tocara darme una oportunidad con alguien con quien he estado sería todo un esfuerzo sacarme los presentimientos de encima y los anhelos de reencontrarme en esa persona como yo ya no soy tampoco Tengo que preguntarte con todo el pudor del mundo porque sí que respondes esta pregunta me imagino en cada una de tus conversaciones pero ¿qué es la felicidad para ti? tenemos que partir de esa base Mira yo intenté alguna vez algunas definiciones sobre la felicidad y siempre de un modo bastante torpe ¿no? pero hay dos con las que todavía me llevo más o menos bien acuerdo una de ellas es que la felicidad es la posibilidad de mirarnos hacia adentro sin sentir vergüenza sigo creyendo en eso sigo creyendo que si quiero ser feliz debo tener esa opción o sea cerrar los ojos mirar hacia adentro y no avergonzarme de quién soy lo cual me me pondrá un trabajo enorme todo el tiempo ¿para qué? para hacerme a cargo de cada una de mis decisiones no para no equivocarme o no arrepentirme pero sí para saber que las decisiones fueron tomadas siempre desde un lugar noble de un lugar de deseo de que algo funcionara bien de pensar que por ese lado iba mi mi anhelo yo después puedo fracasar en las decisiones por supuesto ¿cómo no? o sea el ser humano no tiene certezas excepto que esté loco todos dudamos o sea y el que asegura algo se engaña pero sí me encantaría sentir que puedo mirarme diciendo bueno sí me equivoqué acá decidí mal pero que no me voy a avergonzar de ciertas actitudes que he tenido eso me haría muy feliz y la otra cosa que pensé alguna vez es que como sensación la felicidad es esa esa que nos que nos embriaga esa sensación que nos envuelve en los momentos en los que la vida parece ser un poco menos injusta porque la vida es ¿a qué negarlo? un lugar bastante injusto y y creo que ¿por qué? digo bueno porque la gente se muere porque los amores se engañan porque el tiempo pasa porque se va por un montón de cosas por no meterme en territorios que ya son sociológicos digo porque hay guerra porque hay chicos que tienen hambre pero más allá de esos lugares hablo de la vida de los más o menos las personas de a pie que no estamos ante esas tragedias también estamos ante otras tragedias menores que son ni más ni menos que la tragedia maravillosa de estar vivos esta aventura que nos convoca a enfrentarnos al riesgo de vivir de enamorarnos de padecer de sufrir dolores traiciones de traicionar entonces bueno creo que hay momentos donde esa injusticia de la vida no se nota no se nota porque a lo mejor te encontrás en unos brazos en los que querías estar te mirás en unos ojos en los que te querías mirar y decís pucha que la verdad podría morirme en este momento no digo no me importaría morirme en este momento porque esto es lo que yo quería sentir bueno creo que la felicidad aparece en esos instantes no se imagino el gol de Diego a los ingleses no me imagino que hubiera pasado otra cosa por la cabeza de Maradona en ese momento más que decir no esto es o sea no sé después al otro día a la mañana aparecerán otras cosas como estaban sus hijas otras cosas pero en ese momento digo no debe haber podido entrar en su cuerpo nada que no tuviera que ver con eso que estaba sucediendo y con esa sensación maravillosa de justicia divina sobre todo en aquellos años donde había estábamos tan cerca de haber tenido la guerra con Inglaterra pero bueno me parece que cuando la la vida levanta un poco la pata del acelerador como decimos allá y y no muestra su cara injusta con con tanta liviandad son momentos en los que podemos decir mira vos estoy siendo feliz dices que la realidad es que la vida es injusta hay más posibilidades de hallar la felicidad en la inconsciencia no 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 creo si en la en la espontaneidad que no es lo mismo ¿no? digo porque la inconsciencia me suena un poco a a negar este a negar los riesgos a a querer mojarle la oreja a Dios de algún modo ¿no? a decir yo lo voy a poder todo más que a negarlos a ignorarlos bueno si querés a ignorarlos una oposición menos violenta simplemente a a ignorarlos hay quien dice que la que la depresión es un exceso de consciencia es ser demasiado consciente precisamente de que la vida es injusta y de la arbitrariedad del mundo bueno yo creo que la depresión tiene mucho que ver con eso que vos decís pero le añadiría el otro costado importante que ocurre ¿no? que es que el depresivo ha perdido la herramienta que nos permite enfrentar esa injusticia de la vida y esa que es básicamente la primera y principal la que marcaba don Miguel de Unamuno como el sentimiento trágico de la vida así que es que nos vamos a morir ¿sí? y frente a esa tragedia los seres humanos hemos desarrollado algunas herramientas a partir de una de una pulsión vital que tenemos que llamamos deseo ¿sí? que es lo que justifica que vos y yo estemos charlando en este momento a pesar de que los dos nos vamos a morir o sea vos sos muy joven yo ya no pero más tarde o más temprano dentro de 500 años la diferencia entre nuestras muertes no va a tener no va a ser muy distinta pero sin embargo ¿por qué estamos acá charlando y con una vida que se va? bueno porque nos gusta porque deseábamos este encuentro porque nos gusta pensar porque disfrutamos del placer de las palabras bueno porque nos gusta el arte de la conversación por un montón de cosas que bien están justamente para que esta vida tenga un sentido a pesar de su injusticia el depresivo ha perdido el deseo ¿sí? entonces al no tener deseos no tiene proyectos y los proyectos desde los proyectos a corto plazo que es el proyecto que yo tenía hace dos horas de venir acá a hablar con vos hasta los proyectos a largo plazo que uno se fija en la vida son ni más ni menos que cosas maravillosas que aparecen en nuestro futuro para que cuando miremos adelante no veamos la muerte ¿sí? pero no que nos engañemos no existe la muerte porque vamos a tener esta charla no existe la muerte porque dentro de dos años no sé sacaré otro libro no, no, no sí que existe pero antes de que llegue yo tengo tantas cosas por lo que vale la pena vivir que si eso lo puedo sostener si puedo sostener mi deseo algún día sí me daré cuenta de que el árbitro levanta la mano pita señala el centro de la cancha y digo pucha se terminó el partido pero bueno lo peleé hasta el último momento y yo hubiera pedido un tiempo de descuento incluso ¿no? déjenme dos tres minutos más porque esto no ha estado mal al depresivo el partido se le cerró antes de tiempo o sea porque mira y dice ¿para qué? ¿para qué? igual me voy a morir sería el subtexto ¿no? pero vení salí vamos a tomar algo ¿para qué? te quiero presentar a alguien ¿para qué? ¿para qué es? ¿para qué es? igual me voy a morir entonces es cierto lo agarra un exceso de la tragedia de la vida porque ha perdido el deseo que le da las armas para desenvolverse en este universo tan arriesgado y difícil que vivir eso me ha tocado mucho porque yo he pasado por episodios depresivos he hablado abiertamente de ello en más de una ocasión y cuando me han preguntado en entrevistas acerca de aquellos momentos les digo que lo resumo en esa pregunta ¿para qué? ¿para qué me voy a levantar de la cama? ¿para qué voy a hacer nada? ¿para qué voy a tener un proyecto? que por otro lado mientras te escuchaba precisamente pensaba que los proyectos nos permiten ser un poco inconscientes respecto a todas esas fatalidades que nos acechan déjame llamarlo nos permiten una una ignorancia momentánea y elegida ¿sí? hacemos de cuenta así como quien entra al teatro y por un rato como decía Coleris ¿no? suspende la sensación de no creer suspende lo suspende suspende la incredulidad ¿no? entonces ¿qué hace? me entro al teatro y me creo que esa persona que está allí arriba es efectivamente el príncipe Hamlet y que su padre ha muerto y el fantasma vuelve a atormentarlo y me lo creo y me conmuevo con la historia si pensara si pensara que es un actor que dentro de dos horas se va a tomar un rioja y a comer una tapa no me voy a no me voy a conmugar ¿no? pero bueno suspender por un rato esa esa certeza de de que de que el tipo es un actor ¿para qué? para crearme la historia esta especie de fe poética ¿no? yo creo que los deseos nos permiten eso que es una fe poética que de una manera elegida si querés voluntaria nos permite jugar a que por un rato no es cierto que nos vamos a morir o si querés ser un poco más guapos todavía y decir es cierto pero en este momento no me importa porque tengo algo por lo cual me voy a jugar por lo cual voy a voy a vibrar me voy a apasionar entonces ya será el momento de enfrentar a la parca cuando sea digo por ahora no me importa digo creo que con eso alcanza y sobra como para para transitar un poco el camino de la vida por otro lado también cometemos el error de demonizar la tristeza tú dices que hay momentos en los que lo más saludable es estar triste sí por supuesto digo a ver si si estás enamorado y la persona que amaste te abandona y no estás triste me levanto de esta mesa y me voy ofendidísimo con vos no puede ser que no que no te entristezca la pérdida de un amor no puede ser que no te entristezca la muerte de un ser querido no puede ser que no te entristezca el fracaso de un sueño por el que se ha trabajado mucho hay veces que pasan cosas y uno dice está triste y sí bárbaro si no está triste yo me preocupo porque está escondiendo esa tristeza está negando esa pérdida y por algún lado va a explotar eso que no resuelve llorando estando triste hablando con un psicólogo hablando con un amigo sé cada quien según la situación que se encuentre y con las herramientas que tenga pero por supuesto que es más yo creo que se puede ser feliz y estar triste al mismo tiempo yo creo que puede existir la felicidad en medio de la tristeza y algo de esto escribí en el libro porque Ana Frank se enamoró allí escondida detrás de esa biblioteca en esos escasos metros cuadrados con los nazis asesinando gente a 10 metros de ella escondida y encerrada por tantos y tantos y tantos meses se enamoró vibró escribió un diario donde hablaba de la pasión que la recorría de los sueños que tenía con este chico que estaba allí encerrado con ella y fíjate como en medio aún de ese ámbito trágico y todo el deseo abrió la puerta para que algún instante de felicidad penetrara así que yo soy muy respetuoso de los silencios que albergan tristezas porque también si uno las maneja bien como son necesarias a veces te pueden dar algún esbozo al menos de felicidad ¿por qué no? o sea ¿qué vamos a creer? que para ser feliz hay que estar riendo hay que estar cantando hay que estar saltando eso se llama euforia ¿no? felicidad y la gente eufórica a mí me da un poco de miedo la gente eufórica es la que justamente se lleva los no por delante la que no mide los riesgos la que niega que todo no se puede y la que se pone en riesgo a sí misma y a los demás entonces a mí la euforia no me gusta la euforia suele ser un poco máscara ¿no? sí es cierto la euforia sí en tanto y en cuanto tapa algo tapa una tapa una angustia tapa una falta tapa un dolor sí entonces uno dice bueno aparecen los excesos las drogas lo que nosotros llamamos defensas maníacas que es este correr hacia adelante o sea listo estoy como si no hubiera pasado nada y más vital y energético y parece más alegre que nunca bueno ojo con eso hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque no está bien tapar las faltas este mundo nos invita a tapar las faltas demasiado le tiene miedo a las faltas porque la falta entra la reflexión entra cierto nivel de pensamiento que cuestiona el orden de un mundo que se quiere mostrar perfecto cómodo llame ya rápido y ya tendrá todo solucionado no el mundo tiene cosas que no tienen solución y hay gente que las piensa y muchos se asustan ante eso es que has mencionado la euforia y he pensado en las personas eufóricas y te decía esto de la máscara porque tengo la sensación de que las personas eufóricas al menos las que aparecen en mi cabeza son personas que huyen de sí mismas que huyen de ese silencio de esa reflexión a las que te lleva el estar solo contigo mismo es gente que siempre quiere hacer cosas que siempre quiere tener planes sí, sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo yo creo que van tan rápido para no alcanzarse ¿no? para para no tener que mirarse a los ojos y ver qué es lo que pasa entonces a mí esa gente y más como como psicoanalista que soy yo trabajo mucho en contra de eso a veces hay pacientes que que vienen y están tan eufóricos y hablan y como si todos estuvieran bien y no sabés lo que pasó e hice esto y salí y estuve con dos mujeres de la misma noche o con tres hombres ni un porta e hice esto hice aquello y vos te das cuenta del peligro que que eso trae aparejado ¿no? y a veces alguna vez le he preguntado a un paciente que me contó cosas así pero como una noche exorbitante de tantas cosas y le he preguntado cuando terminé de escucharlo y mientras hacías todo esto vos ¿dónde estabas? ¿no? me miró con cara como si no me entendió sí te entendí pero ¿dónde estabas vos? mientras todo esto que me contás pasaba porque estabas en otra parte esto que vos decís ¿no? escaparse de uno mismo huir de uno mismo y a mí me parece que a veces nos tenemos que dejar alcanzar por nosotros y es lo que hace el adicto también en realidad ¿verdad? es alguien que no quiere ser quien es perdón perdón ¿eh? mira a ver el adicto la palabra adicción es una palabra muy interesante porque la etimología ¿sabes? viene de adictus y que era un tipo particular de esclavo ¿no? en la antigua Roma cuando vos le debías plata a alguien y no se la podías pagar bueno por un tiempo eras su adicto su adictus bueno ¿cuánto me debes este 100 euros? bueno sos esclavo mío tres semanas me debes 500 euros sos esclavo mío X tiempo más por supuesto es decir que el adicto era un esclavo y y yo creo que eso es así es el esclavo de de alguna sustancia y también hay una hay una hay un juego que no es etimológicamente cierto pero a mí me gusta un poco de poesía ¿no? que adicto me suena también a sin palabra ¿no? y el adicto es alguien que pone un acto donde no puede poner palabras y pensamiento entonces me me gusta pensar también pensarlos así cuando tengo algún paciente no es mi mi gran especialidad la adicción porque a veces necesitan internaciones cosas que yo no tengo pero cuando he trabajado con algún paciente con dificultades de adicción incluso adicción a personas no siempre a sustancias digamos he tenido que trabajar y es una pelea muy grande contra esa esclavitud que lo somete fíjate antes de de recibirte leía una noticia creo que se ha publicado hoy esta misma semana seguro que es TikTok Facebook y YouTube demandados por la ciudad de Nueva York por hacer daño a la salud mental de los niños hablamos de las de las adicciones tiene mucho que ver lo que está pasando con las redes bueno las redes sí es tremendo es de verdad es alguien se le se corta la internet y el el pánico la indignación el enojo y la angustia que le agarra la gente son difíciles de manejar de que son difíciles de creer bueno pará listo se cortó la internet te dejas el teléfono en casa un día sales y te has olvidado el teléfono buah la gente vuelve se acaba el mundo la gente vuelve o sea yo que vivía en una época anterior al celular este me pregunto muchas veces ¿cómo hacíamos? ¿cómo hacíamos cuando nos íbamos? ¿no? y tenías que esperar a llegar a tu casa a la noche para ver si alguien te había llamado bueno creo que eh las redes han potenciado esa escasa capacidad de espera que que tenemos los seres humanos la la va disminuyendo porque todo es tan tan urgente hoy eh pensá lo que era mandar una carta y esperar una respuesta digo y hoy si mandas un mensaje y no te responden a dos minutos ¿y qué le pasa? o sea lo quiero ya y este lo esta cosa de querer todo ya me parece que es absolutamente riesgoso ese sentimiento esa necesidad riesgosa ¿por qué? porque va en contra de una capacidad que viene con la adultez que es la capacidad de mediatizar ¿qué hace un un bebé que tiene ganas de orinar? se hace pisa encima listo no espera ¿sí? ¿qué hace un adulto? diría espera bueno a ver dónde hay un baño pide permiso el baño está ocupado aguarda que se desocupe cuando le toca su turno entra bueno ¿qué hace un bebé que tiene hambre? llora grita un adulto que tiene hambre bueno va a comprar las cosas se pone no sé a cocinar o es decir que que la adultez debería traernos esta capacidad de mediatizar es decir de poner algo en el medio entre un estímulo y la respuesta entre un deseo y su satisfacción y el mundo de las redes achica ese tiempo de espera a la nada misma bueno te escribí te mandé un mensaje hace media hora sí y ni lo miraste bueno estaba trabajando estaba durmiendo no sé es más tenemos que llamarnos viste y decir che mira me voy a pegar una ducha así que si me escribís por 20 minutos media hora no te voy a poder responder ¿por qué? porque sé que te vas a desesperar si no te respondo en ese tiempo es mucho me parece que es demasiado pero bueno se ha vuelto así de vertiginoso el asunto y son las épocas que nos toca vivir esto no se trata de hacer una una especie de de guerra santa contra la internet y sus cosas de hecho gracias a eso estamos conversando también acá y nos brinda algunas cuestiones que son maravillosas simplemente que corremos el riesgo de que como como hiciera Einstein cuando vio la bomba atómica ¿no? de preguntarnos ¿qué hicimos? ¿qué hicimos? entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con con las redes y esto para no estar preguntándonos un día ¿qué hicimos? en la parte negativa de las redes sociales está el que se haya exacerbado un poco la obsesión por el éxito la la persecución del éxito era algo que ya estaba ahí sí que incluso puede ser sano pero la obsesión por el éxito en un momento dado leí una frase que me tocó mucho que dice algo así como que sacrificamos la felicidad para obtener el éxito porque creemos que en el éxito está la felicidad estoy de acuerdo creo que muchas veces ocurre eso sí creemos que en el éxito vamos a encontrar la felicidad y lo único que encontramos a veces es el desengaño ¿no? Freud decía el porvenir de toda ilusión es la desilusión ¿sí? toda ilusión está condenada a ser una desilusión aunque alcance lo que quería por lo que dijimos ¿no? porque lo que alcanzó no era exactamente lo que esperaba y por supuesto que es bello tener éxito en algunas cosas y es es importante uno a veces se sacrifica estudia mucho prepara lo que hace y el reconocimiento es una necesidad de todo ser humano desde que nacemos digo si cuando lloras no te escucha alguien y dice ese es mío y va y te da la teta o te cambia o te calma no podrías estar vivo en este momento entonces ser reconocido por alguien es fundamental para vivir y todos buscamos un poco el reconocimiento en lo que hagamos en Argentina hay una costumbre por ejemplo hay una costumbre no demasiado bella ni importante pero que es que cuando alguien te invita a un asado y vos comes cuando se sirve y cuando se prueba la carne alguien se para y dice un aplauso para el asador y la gente aplaude bravo bravo durante 10-15 segundos no importa y el asador pone cara de modesto está rico está bueno bueno es como reconocer a un tipo que hace 3-4 horas que está al lado de una parrilla haciendo fuego con maderas con carbones muriéndose de calor dando vuelta para que vos comas 20 minutos entonces se lo reconoce y a veces alguien dice che no van a decir nada del asado cuando faltó el ritual yo creo que el reconocimiento es importante pero las redes también han exacerbado eso ¿por qué? porque hoy vos subís un video y vas a decir che no lo vio mucha gente no tuve muchos likes no tuvo muchas reproducciones y te afecta te afecta de un modo fatal te afecta a vos a mí nos afecta en este momento entonces también creo que que es cierto que este tiempo de redes nos da un un contacto con la con la desilusión demasiado temprano ¿no? vos antes hacías un programa de televisión y las mediciones venían no sé una vez por semana una vez por un mes ahora es minuto a minuto el tipo sabe en el momento que está haciendo si está fracasando y además le dicen por la cucaracha en el oído ya le decimos cucaracha no sé acá le va a decir mira hace otra cosa que medís poco levanta al invitado que no mide el pinganillo le decimos aquí el pinganillo bueno exactamente por el pinganillo le dicen todas esas cosas y uno ¿cómo puede pensar en paz a alguien? digo te imaginas a Jesús Quintero cuando se tiraba hacia atrás y le decía a alguien qué cosa la muerte ¿no? y se quedaba callado y el otro pensaba ¿te imaginas alguien que le estuviera molestando el pinganillo y le dijera Jesús dale pregunta más rápido no no bueno hoy tenemos eso y aparece cierto la idea del éxito pero éxito también en su etimología tiene que ver con la salida con el final ¿sí? como éxodo como éxit salida final se terminó entonces fíjate qué cosa ¿no? parece ser que como si nos alegráramos de que algo concluyera y a mí me gustan mucho las cosas que empiezan porque son puertas que se abren son son deseos jóvenes con ganas de estirar las piernas y correr un rato por supuesto que hay cosas que deben terminar uno no va a estar cursando medicina durante 43 años obviamente está bien bueno listo te recibiste tuviste éxito se terminó saliste ya está ahora me interesa más disfrutarlo disfrutarlo un poco pararme darme tiempo para para deleitar para saborear eso que se ha logrado porque también a veces es tan perentorio que yo lo alcanzaste vos ves un un tipo acaba de ganar un campeonato de mundo de boxe y se baja todavía con el ojo hinchado con el cinturón en la mano y el periodista le dice bueno y ahora que para ahora dejame disfrutar un rato no me pregunté y ahora que ahora es esto bueno digo me parece que creemos en el éxito encontrar la felicidad y es muy difícil encontrarlo porque cuando llega nos importa poco nos alegra poco y si querés a veces nos importa más para los demás que para nosotros y esto y esto es tremendo digo hay más gente que tiene ganas de haber leído el Quijote que gente que disfruta de leerlo y yo creo que ahí está ahí está el error pasa algo con las carreras que uno estudie con las cosas es decir buscamos el éxito para decir mira acá está yo soy mucho gusto licenciado en vez de disfrutar cuando yo estudiaba pregunta típica te cruzabas con alguien te decía ¿y cómo venís en la carrera? y la gente decía me faltan 10 materias me faltan 15 me faltan 8 ¿cómo me faltan? digo y no es por negar la falta justamente yo que soy analista pero a mí cuando me preguntaban ¿cómo venís? yo decía mira yo ya ya cursé 24 materias es decir agradezco tener el conocimiento de 24 materias cursadas no miro solo lo que me falta como si me lo quisiera sacar de encima porque es un problema esto de intentar sacarse la vida encima porque en definitiva la carrera que haces el noviazgo que tengas el amante que tengas la entrevista que hagas cada quien en su consola la cocina que prepares la suma de todas esas cosas es ni más ni menos que nuestra vida porque nuestra vida es esa sumatoria de momentos muchas veces intrascendentes y tenemos suerte algunos más conmovedores que otros y si todos nos los queremos sacar de encima rápidamente me parece que corremos el riesgo de que como decía John Lennon de que la vida sea eso que pasa mientras nosotros estamos haciendo otra cosa ahora me recordaba que hace menos de una semana hace unos días un luchador español de artes marciales mixtas se hizo con el campeonato del mundo si lo leí y lo mismo y le preguntaban en la rueda de prensa después del combate y ahora que hay para ti que es lo siguiente y él decía algo así como por favor dejadme disfrutar de lo que he conseguido lo siguiente es que me voy a emborrachar con mis amigos y voy a estar yo ahora pensando en que es lo siguiente bueno ese tipo me gusta me cae bien un poco porque le tengo miedo porque te conviene que te caiga bien un poco porque no quiero que me caiga mal pero mucho por esta actitud que viene viene de disfrutar un ratito viene de permitirme compartir esto con mis amigos con mi pareja viene esto y está buenísimo esas son personas que creo yo aunque la vida no sepa de merecimientos pero esas personas se merecen un poco creo yo el éxito porque cuando llega saben saben quedarse un rato allí para antes de soltarlo porque en algún momento hay que soltarlo porque si dentro de siete meses no quiso pelear con nadie no quiere defenderlo para que nadie le saque el cinturón se lo van a sacar de pré por así flaco o peleas o te lo sacamos ya está se terminó tampoco es eterno pero un rato sí esta noche bebamos y comamos que mañana moriremos como decía el poema dices que estas personas merecen el éxito y eso me lleva a algo muy interesante y es que en el libro hablas de falsos amigos y diferencias confrontas dos términos que son mérito y éxito en el caso de Iliatopuria se da ambas cosas hay mérito y hay éxito afortunadamente pero no siempre van de la mano no para nada para nada esa es una idea maravillosa de Víctor Hugo que él decía que le parecía aborrecible el éxito porque su cercanía con el mérito engañaba a la gente y le hacía creer que la persona que había tenido éxito necesariamente era una persona meritoria o que el ganador era más meritorio que el perdedor y esto no siempre se da así la vida está llena de gente muy meritoria a la que las cosas no le han salido y de gente que por una cosa o por otra se ha llevado por delante el éxito casi sin proponérselo sin haber hecho demasiado por él entonces yo soy cuidadoso con eso el mérito me gusta me interesa me seduce y me estimula me estimula a intentar aprender cosas intentar no sé escribir cada vez mejor hasta donde llegue a veces algunos me dicen bueno sos el autor más vendido de y yo digo y eso que dice de mi literatura tengo una lista enorme de escritores que escriben tanto mejor que yo y venden tanto menos que yo eso no dice nada de mi literatura sí habla de que mi libro es exitoso y yo he tratado y trato de que sea lo más meritorio que pueda pero no me dejo engañar por eso no confundo el éxito con el mérito digo hay libros que me han gustado mucho de mi propia literatura y que han vendido menos que otros que me gustan menos es así o sea después aparece esto de tuviste o no tuviste suerte se dieron o no se dieron las cosas la luchaste más la luchaste menos pero sí creo que al menos cabe cabe desconfiar de esa sinonimia falsa entre el éxito y el mérito eso le pasa a muchos escritores que que han tenido éxito con alguna novela determinada quizá y entienden que hay novelas suyas mucho mejores que han pasado desapercibidas me viene a la cabeza Torrente Ballester cuando hablaba de su Don Juan por ejemplo que era su obra preferida y que no había tenido ningún tipo de repercusión en cambio otras que él consideraba quizá menores habían funcionado muy bien tiene que darse ahí como una disonancia curiosa como un desconcierto en uno mismo que hay que gestionar sí yo creo que lo primero que hay que asumir es que en esta característica subjetiva y particular que tenemos los seres humanos no todos disfrutamos de lo mismo y la música que a alguien le parece extraordinaria y yo la escucho cada vez que me paro en un semáforo al lado de un coche escucho esa música un poco estridente que algunos ponen incluso como con una sensación de orgullo para que todo el barrio se entere de que están pasando a mí a lo mejor mucho no me interesa y tal vez al tipo al lado le molesta que yo esté escuchando a pie sola digo o a Gardel o lo que fuere o a Serrat digo pero me parece que eso parte de la entender que hay cuestiones que sí tienen que ver con lo subjetivo y hay cuestiones que no quiero decir yo puedo entender de que a alguien le guste más mi libro que el Quijote no tengas duda de que el Quijote está mejor escrito que mi libro ¿sí? y de que Cervantes era mucho más meritorio que yo ahora que alguien me diga mira a mí la literatura así me aburre un poco me gusta más tu libro yo te entiendo lo subjetivo te lo entiendo ahora esto de que la calidad y el arte son totalmente subjetivos eso no es cierto o sea claramente hay personas como lo han sido Bach, Beethoven Chopin Mozart digamos como hoy muchos grandes músicos que se han preparado mucho y ha desarrollado una una gran facultad para 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 eludir inconvenientes para generarse inconvenientes dentro de sus composiciones para resolver y trabajar con un motivo tan sencillo como listo con eso escribir una sinfonía nada más que con la combinación de ese motivo eso es una genialidad entonces yo creo que hay cosas que están bien y hay cosas que están más o menos y hay cosas que están mal después a vos te puede gustar cualquiera de las tres eso sí es indiscutible pero que hay cosas que están mejor que otras eso no se puede discutir tampoco hay tres palabras que son bellas románticas poéticas sonoras que son fe, creencia y esperanza acerca de las que tú adviertes precisamente por esas connotaciones que yo les he atribuido sí claro sí sí a mí a ver sobre todo la palabra esperanza es una palabra con la que me me peleo bastante yo con la fe no discuto porque es una locura discutir contra la fe cuando ya alguien te dice que tiene fe te está diciendo que acepta algo sin ninguna comprobación porque eso es la fe entonces ¿cómo vas a discutir con alguien que te está diciendo yo acepto que las cosas caen para arriba bueno listo ¿qué te voy a explicar la teoría de la ley de gravedad si vos ya aceptaste que no no hay discusión con la fe no se discute ahora con el tema de la esperanza sí es un tema un poco más más difícil porque porque se lo quiere se la quiere infundir como un valor como un sentimiento o una o conducta totalmente aconsejable en todos los casos incluso alguna vez yo he hablado con con algún político que en su momento tenía este por delante de alguna campaña y yo le decía te puedo pedir un favor no le no le ofrezcas esperanzas a la gente no le digas que tiene que tener esperanza invitala a que desee el cambio que vos propones o a que se movilicen para acompañarte de una potencia no 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 ofrezcas esperanzas y todos por supuesto que no me dieron ni cinco de bolilla pero todo el mundo aparece y dice bueno vengo a ofrecerles la esperanza no quiero no quiero esperanzas porque y en esto me gusta mucho la lectura que hace André Contes Pondil él tiene un libro maravilloso que se llama la felicidad desesperadamente donde apuesta justamente que si hay una posibilidad de ser feliz está en la desesperación que para nosotros que hablamos español él escribe francés ¿no? sería mucho más adecuada la palabra inesperanza porque desesperación no suena algo más desgarrado ¿no? que para él la desesperación es la ausencia de esperanza ¿y por qué? y fíjate vos lo que dice el tipo ¿no? él dice que la esperanza tiene tres características que tener esperanza de algo implica desear sin tener es decir vos tenés esperanza de que ocurra algo que no tenés si no no tendrías esperanza de que ocurriera ya lo tenés ¿sí? es decir que como no lo tenés es algo de lo que no podés disfrutar entonces esa es una característica la segunda es vos tenés esperanza sobre algo que no sabes si ocurrirá o no ¿sí? ¿por qué? porque si no lo que tenés es una espera no una esperanza digo yo no tenía yo tenía la esperanza de poder tener la charla con vos cuando nos decían que no podíamos tenerla ay cómo me gustaría tengo la esperanza de que se arregle el problema cuando me dijeron que teníamos la charla yo ahí ya tenía la hermosa ansiedad de venir a conversar con vos ya no la esperanza pues sabía que iba a suceder o sea la esperanza es no saber y la tercera característica es que es algo por lo que yo no puedo hacer demasiado porque depende de otro tengo la esperanza de que esa mujer se enamore de mí depende de ella no depende de mí o tengo la esperanza de que mi hijo debiera un examen o salga viendo una operación quirúrgica no depende de mí es decir que no puedo y entonces él dice si tener esperanzas es desear sin disfrutar desear sin saber o sea estando ignorante y desear sin poder es decir estando impotente ¿quién puede ser feliz sin tener lo que quiere ignorante e impotente y yo creo que es maravillosa la ecuación lógica que arma no se puede por eso yo con el psicoanálisis en la mano corro a su lado y le digo tienes razón lo importante no es la esperanza lo importante es el deseo ¿por qué? porque mientras la esperanza te retiene en la sala de espera del quirófano ¿no? atento y ansioso a ver cuando se abra la puerta ¿qué te dicen? el deseo es el que el que te mueve a ir en busca de los que vos querés no te deja esperando te pone en movimiento hay una frase por allí que da vuelta que se usa mucho ahora también que dice si vos decías algo lo vas a atraer el universo conspirará para que lo consigas sí mentira el universo no conspira a favor o en contra de nadie tiene tiene unas leyes que desconocemos y que el universo mismo desconoce ¿quién le indica a la luna que esta es la distancia correcta para no irse de su órbita y para no chocar contra la tierra? bueno hay un saber no sabido que es del universo los analistas le llamamos lo real el número de Kant búscalo por donde quieras esta cosa este misterio ¿no? pero yo escucho esa frase vos desealo que lo vas a atraer es totalmente mentirosa porque el deseo no atrae nada el deseo te empuja a vos hacia lo que querés si vos decías mucho algo es más factible que lo consigas pero no porque lo atrajiste porque lo fuiste a buscar vos corriste hasta el área saltaste en el córner le ganaste a los demás te apoyaste en uno cabeceaste e hiciste el gol no es que yo decíes cómo deseo hacer un gol de cabeza y me quedo sentado en la mitad de la cancha yo voy lo agarro lo busco lo intento entonces por eso digo me seduce mucho la idea del sujeto deseante y no del sujeto esperanzado sujeto esperanzado es alguien entregado al azar de la vida el sujeto deseante asume el azar de la vida pero corre el riesgo de ver si puede hacer un poco de fuerza para forzar que ocurra lo que él desea ¿y qué hay de la ilusión? porque uno diría que la ilusión tiene sus tentáculos en ambas cosas no un poco en la esperanza en el deseo sí 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 a veces es mira la ilusión técnicamente hablando es un trastorno de la percepción ¿sí? partamos desde ahí hay dos grandes trastornos de la percepción las alucinaciones y las ilusiones una alucinación es una percepción sin objeto es decir acá donde no hay nada yo te digo qué hermosa esta mujer y no hay nada estoy teniendo una alucinación una ilusión es una percepción deformada de un objeto es decir donde está esa cámara yo digo qué bella esa mujer hay algo pero yo lo veo distinto ¿se entiende? por eso el amor nos ilusiona cuando vos te enamoras de alguien lo mirás y ves algo diferente a lo que es por eso viene la gente y dice ¿qué le viste? no ¿no te diste cuenta? la verdad que yo no no le veo todas estas cosas que vos le ves ¿no? porque bueno porque el amor nos ilusiona le proyectamos cosas lo mejoramos lo editamos le hacemos un photoshop y decimos no sabes la persona y después se la presentas a tus amigos y te decís dejate de bromar ¿en serio? ¿no? pero bueno ahí juega los deseos también nos generan ilusiones y la esperanza también o sea es cierto lo que vos decís la ilusión se filtra por ahí pero ¿cuál es la diferencia? que mientras la ilusión que acompaña la esperanza es la ilusión de que ocurra el milagro la ilusión cuando acompaña el deseo es la ilusión de que yo tenga la capacidad de llegar hasta ese lugar que quiero entonces en ambos casos sigo insistiendo con lo que decía Freud al final del camino nos vamos a desilusionar un poco si no se consigue pues no se consigue y si se consigue porque lo que se consiguió no era exactamente lo que esperábamos hay una máxima estoica que es la del memento mori el ten presente que vamos a morir que normalmente se utiliza bueno en pro del del bienestar y de la felicidad precisamente de estar en el presente agarrar el momento disfrutar y en cambio para mí es descorazonador el memento mori el tener presente que todo es transitorio y que todo lo que haga o lo que consiga pues se irá algún día ¿cómo gestionar eso? bueno todo depende ¿no? si la muerte para vos es una amenaza o es una consejera como decía don Juan el personaje de Carlos Castaneda ¿no? digo si la muerte es esa cosa que te amenaza cuya oscuridad y misterio tememos tanto y si tenerla presente todo el tiempo te va a deprimir si la muerte es como le aconsejaba don Juan a Castaneda esa voz don Juan le tenía una imagen muy bella le decía a Castaneda la muerte está cinco centímetros por detrás a su izquierda si se da vuelta rápido la va a ver entonces ¿no? pero vos te podés o asustar por esto y él le decía escúchela téngala como consejera ¿para qué te sirve como consejera? ¿te sirve para que cuando vos con alguien que querés mucho un amigo un padre una pareja por ejemplo te enojas y te peleás y te vas si vos la escuchaste vas a decir ¿qué haces? mirá que estoy acá ¿en serio? vas a estar una semana sin hablar con tus padres una semana sin hablar con tu amigo dos días sin hablarte con tu pareja ¿de verdad? mirá que estoy acá mirá que en cualquier momento te llevo me lo llevo si vos la escuchás desde ese consejo que lo que hace es invitarte a a no perder el tiempo ¿sí? ¿qué es? no tenés todo el tiempo del mundo para pedir perdón para decirte quiero para jugarte por tus sueños no sea bobo aprovecha este tiempo aunque el aprovecharlo sea tirarse a pensar no estoy diciendo correr tras la vida pero aprovechalo no sostenga las cosas más de lo necesario Cortázar decía que las cosas duraban siempre un poco más de lo que de lo necesario ¿no? más de lo que debían esto uno lo ve en ciertas relaciones uno dice se deberían haberse parado antes esto no daba para más ¿hasta cuándo? ¿para qué te gasté tanto en ese trabajo? deberías haberte ido las cosas a veces sí es cierto yo comparto suelen durar un poco más de lo que deberían y la conciencia de la finitud a veces está para decirte eso de verdad mira que es un rato esto ¿qué esperás? y a mí me gusta esa esa parte esa muerte consejera esa conciencia de finitud consejera la otra por supuesto me parece atormentadora y espero no tener que verle la cara desde ese lugar porque me mete mucho miedo la sola idea de deprimirme de angustiarme ante eso porque es un estado horrible bueno vos has hecho público que lo pasaste y podés dar cuenta de que es un estado espantoso ¿sí? entonces de esa conciencia sí me parece que es mejor gestionarla para resolverla de una manera sana de la otra no la otra la parte como consejera está buena está buena es simplemente admitir que no tenemos todo el tiempo el mundo en nuestras manos Gabriel voy a hacer por primera vez algo que no he hecho nunca en este podcast lo voy a hacer por primera vez contigo que es leer un correo de un oyente porque se ha dado la casualidad en el libro hablas también del azar no sé si es azar o no de que esta semana un oyente acongojado preocupado me enviaba un correo esperanzado con que en algún momento encontrase a alguien con quien poder tratar estos temas que tal y como dicen el asunto del email me preocupan a mí también el asunto del email es esas cosas que me asustan como a ti y este oyente lo sabe porque son temas que he abordado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia de este podcast y dice así me gustaría que alguien hablara de la nostalgia y que me ayudase a comprender como casi a mis 49 años ya he hecho de menos tantas cosas también tengo un miedo terrible a pensar en la vida futura sin mis seres queridos tú que puedes a ver si hay alguien que nos ayude con esto bueno la ocasión la pintan calva que es una expresión que no sé si en Argentina la utilizáis pero aquí sí la ocasión la pintan calva a ver hay un tema que también tiene que ver con una posible sinonimia equivocada una cosa es la nostalgia y otra cosa es la melancolía ¿sí? porque porque uno puede tener una cierta nostalgia de algunas cosas que han pasado ¿sí? nostalgia de dolor por lo por lo pasado sí o nostalgia que es como un extrañamiento como una sensación de qué bello era aquello qué pena que no pueda volver a compartir una charla en tal lugar qué pena que no tenga aquellos años jóvenes o que no esté más con tal persona yo la quería mucho no importa uno puede tener una cierta nostalgia que da cuenta de que ha perdido algo que era importante y que es más además ha perdido algo que estuvo bien que uno tuviera su vida ¿no? porque hay relaciones que uno no tiene ninguna nostalgia dice menos mal que me lo saque encima este tipo ¿sí? no sé cómo no lo eché antes la verdad estoy aliviado pero entonces la nostalgia da cuenta de que a lo mejor algunas de las cosas que hicimos nos hubiera gustado tenerlas un poquito más la melancolía en cambio es diferente porque lo que hace es no permitirme no permitir que me que me desarraigue de lo perdido no permitir que me separe de aquello que ya no tengo ¿sí? que es un poco lo que lo que intuyo en este en este mail y la melancolía da cuenta de una situación muy muy peligrosa que es la de no haber podido resolver los duelos porque justamente el proceso de duelo duelo es una palabra extraordinaria sabemos que viene de duelum que quiere decir batalla y dolus que quiere decir dolor y justamente el duelo es esa conjunción es una batalla dolorosa que lleva adelante el que perdió algo que ama es una situación dificilísima donde alguien da batalla con su dolor a cuestas para superar una pérdida y la melancolía es la comprobación de que ese duelo no se pudo hacer de que perdiste la batalla y entonces quedas fatalmente adherido a algo que ya no tenés ¿sí? y como dice Freud cuando la la describe a la melancolía dice la sombra del objeto ha caído sobre el yo es decir el objeto perdido ensombrece tu vida entonces hay que tener mucho cuidado con eso hay que trabajar los duelos hay que resolver los duelos y si no se puede solo hay que pedir ayuda yo le diría por favor le diría a este oyente tuyo si de verdad no podés solo pedí ayuda porque el duelo hay que hacerlo porque si no te vas a ir llenando todo el tiempo de cosas perdidas y le ocurre tanto que fíjate que hasta tiene miedo de lo que va a perder y todavía no perdió no quiero seguir porque no quiero perder esto que tengo ahora bueno disfrutalo ahora digo vivilo sentí el placer de este momento presente en el que las cosas están y no pero ya anticipa la pérdida y se angustia si tiene este temor por el porvenir porque sabe que en el porvenir va a haber perdido algunas cosas más que es inevitable que esto ocurra entonces yo lo que lo que me animaría a decir en este juego que me propones es le diría cuidado amigo porque te acecha la melancolía y más allá de que la palabra a veces suena bonita en las canciones puede ser una enfermedad de la que se sufre mucho y que oscurece la vida para siempre entonces hay que trabajar eso la respuesta a eso es hay que trabajar ¿para qué? para retomar los duelos no concluidos para poder permitir que esos fantasmas que nos apresan de un modo voraz y que no nos sueltan de cosas que se han ido puedan irse de nuestra vida y dejarnos ya no un fantasma que nos atrapa sino un recuerdo que a veces nos saca una sonrisa y a veces nos saca una lágrima extraño mucho a mi padre sabes Alex extraño muchísimo a veces me acuerdo de él y sonrío a veces me acuerdo de él y se me cae una lágrima me seco la lágrima pero vengo acá y no me acuerdo por un rato de que no lo tengo y estoy con mi mujer y me río o hago el amor y en esos momentos o sea puedo decir vivo vivo a pesar de ¿por qué? porque he podido duelar su pérdida si no estaría sin deseos de hablar de escribir de tener sexo de charlar con amigos sin deseo de nada porque estaría en ese estado de melancolía fatal que oscurece la vida así que lo que yo te diría es vamos adelante por los duelos porque las cosas perdidas se duela estoy convencido de que este amigo le pasa como a mí y es que aquellos que le damos muchas vueltas a las cosas que hacemos mucha introspección que llevamos eso yo ya no lo puedo decir por este amigo una vida relativamente solitaria tenemos tendencia también a tener más presentes las pérdidas venideras y a de alguna manera intentar protegernos como si eso fuese posible a darle vueltas como en el fondo pensando cómo puedo prepararme yo para cuando el momento llegue porque el tiempo avanza bueno no hay preparación posible lo que quería saber es si tú habías tenido esa tentación en su momento de cómo me puedo proteger yo porque esto va a pasar sí claro que va a pasar pero el duelo no se puede duelar lo que todavía no se ha perdido o sea cuando vos tenés a alguien que tiene un familiar con una enfermedad terminal y le decís bueno anda preparándote anda preparándote mira que no le queda mucho de vida es una tontería vos le podés decir mira amigo lo siento mucho no le queda mucho de vida qué querés que le haga y te quedás y lo abrazás y lo comas pero este anda preparándote anda haciéndote la idea no existe porque uno no duela hasta que no se perdió vos tenés a alguien terapia intensiva durante 20 días y te dicen mira no hay vuelta no sale y vos los 20 días vas y estás ahí en la sala de espera y preguntás y recibís el informe y hasta que no te dicen murió no empieza el duelo porque es muy difícil matar algo antes de tiempo entonces perdona Gabriel pero no es como el duelo de quien pierde a alguien de forma repentina hasta donde yo sé por ciertos testimonios personas con las que he hablado que han perdido a alguien por una enfermedad más o menos larga pero que ha ido consumiendo a la persona como que en cierto modo si hay un punto de preparación evidentemente es un dolor indescriptible pero como como casi liberación de sabíamos que tenía que tenía que acabar pasando esto es que hay un momento a veces con esas cuestiones lo que ocurre es que una parte de nosotros nos gusta o no reconocerla empieza a desear que esa muerte ocurra nos da mucha culpa le estoy deseando la muerte a mi papá a mi hermano a quien sea mi amigo y vos lo ves tan mal y van empeorando y van adelgazando y la pasan tan mal y les duele tanto que empieza a generarse un deseo de basta que esto se termine pobre y entonces no es que aparece que vos ya duelaste en el medio lo que te aparece es que hay un deseo que también tiene que ver con el deseo con el anhelo de que esa persona deje de pasar por lo que está pasando de que vos dejes de pasar por lo que está pasando viéndolo en ese estado y entonces ahí las fuerzas se equilibran de otra manera pero digo el duelo empieza cuando te dicen se terminó ¿sí? ¿sí? es cierto que uno debe estar lo más consciente que pueda para saber que todo se termina hasta nosotros terminaremos ¿sí? pero bueno eso no quiere decir yo sé que me voy a morir no quiere decir que mañana voy al médico y me dice que me quedan dos meses de vida no me dé la cabeza contra la pared este maldiga a los siete infiernos y no sé y me desespere lo sé sí pero esto es otra cosa no me puedo preparar para y creo que aún así tengo para mí en el libro aparece una escena que es muy fuerte que es cuando murió mi suegro que era muy amigo mío y yo le pregunté le pregunté a ver tenía ahí alguien que estaba atravesando la puerta del misterio le dije ¿cómo es? y me dijo es horrible pero es hermoso es decir no me pudo decir nada que me sirviera porque el misterio sigue indescifrable es una situación horrible pero hermosa a lo mejor ¿no fue precisamente Freud quien en su lecho de muerte las últimas palabras que dejó fueron qué maravilla qué maravilla no lo sé no me acuerdo no me acuerdo te mentiría sí sé que Freud fue el que decidió su propia muerte si dijo hasta acá está bien él había llegado un acuerdo con su médico para que fuera hasta donde él dijera cuando dijo ya no puedo fumar ya no puedo escribir ya no puedo pensar ya no soy yo cumpla usted con su palabra hasta acá estuvo bien y él me dijo cumplió con su palabra Freud pocos días antes de morir tomó un libro una novela que era Madame Bovary se decidió a leerla habló con su médico le dijo yo le voy a avisar cuándo y la terminó de leer y cuando la terminó de leer lo llamó y le dijo bueno ahora sí ya está pero era Balzac claro la piel de Sapa perdón la piel de Sapa no Madame Bovary la piel de Sapa tenés razón la piel de Sapa sí 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 de honorato de Balzac y es maravilloso eso hubo algo que te sorprendió Gabriel de cómo reaccionaste al fallecimiento de tu padre no 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 me sorprendió nada porque no esperaba ninguna reacción porque no sabía cómo iba a reaccionar digo sí intuía que prontamente iba a tener que ponerme digamos como hombre de la familia por decirlo de algún modo para cuidar a mi hermana y a mi madre que iba a hacer el que cada cosa que pasaba dice no sé hablen con mi hijo decía mi mamá pregúntenle a mi hijo o sea que iba a tener que hacerme cargo de algunas cosas y para eso sí estaba listo estaba preparado y uy te voy a contar una anécdota final vale sé que desgraciadamente este muy a mi pesar sí al mío lo estoy pasando tan bien en una promoción y sí estoy espero venir con tiempo y que quedemos en contacto para charlar horas o iré yo allí a la Argentina que tengo muchas ganas dale 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 pero me voy a permitir este concluir con una anécdota muy íntima pero parece que la charla se ha ganado el derecho cuando mi padre murió nosotros estábamos en una situación económicamente muy difícil tan complicada que yo estaba en medio de su su velorio sin saber cómo iba a pagar ese velorio cuando terminara o sea qué iba a hacer dentro de 12 horas cuando los tipos de ahí me crean me tiene que pagar y sabía que bueno podía dar algunas garantías algunas cosas estaba pensando en medio de mi dolor cómo iba a resolver una situación así y sin que mi madre y mi hermana se enteraran mucho para que encima de su dolor no tuvieran que enfrentar esto una situación bastante espantosa y en un momento estoy así sentado en el lugar un poco cabiz bajo y viene alguien y me toca el hombro y me dice toma este sobre es para vos y cuando lo abro estaba el dinero que yo necesitaba para pagar todo ¿sabes que me había dejado ese sobre sin decírmelo? padre el negro Adolina había estado conmigo me había dado un abrazo se había quedado un rato se fue sin decir nada y me dejó un sobre que me que me salvó en aquel momento ¿cómo pretendes Alex querido que no lo nombre en cada entrevista en cada libro en cada uno de mis agradecimientos por la vida que tengo ese es Alejandro empezamos hablando de él terminamos hablando de él pero me parece que sé que lo querés y lo admiras y creo que te cuento algo que va a ser que lo quieras y lo admires todavía más no desde luego más aún vamos me he emocionado además como lo has contado te agradezco muchísimo que hayas sido tan generoso que hayas compartido conmigo esta anécdota que hayas compartido conmigo este tiempo y de verdad tengo la ilusión la esperanza cual sea el deseo de que nos podamos sentar pronto pero ya sin estar pendientes del reloj y un poco para hablar lo que yo digo freestyle en esta ocasión he querido centrarme en tu último libro que es una maravilla que se llama la felicidad más allá de la ilusión pero espero que en otra ocasión podamos pues hablar de lo que vaya surgiendo con total y absoluta libertad exactamente me encantaría así que contad conmigo la próxima que venga para Madrid te aviso y nos encontraremos acá por ahí hasta me traigo un mate para compartir en el medio y charlamos tranquilos muy bien lo más que eso si no te acostumbras te pone muy nervioso el mate el mate te pega te pega un subidón que luego a lo mejor estoy yo eufórico aquí que es otra palabra de la que hemos hablado también gracias muchas gracias charlar con vos el honor ha sido mío te dejo el bolígrafo para que me firmes velozmente ese libro y nada más te dejo partir gracias amigo abrazo enorme amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias no os olvidéis no os olvidéis no os olvidéis y no os olvidéis